Eso De punto E Para mi De Puba Dating Rejo Zapatas de fluido Toño Eugenial Para el mundo Pígame, boli Pide lo que pueda dar Te pide lo que sea Y no olvidar Si mi vida se me ha vuelto Lo que voy a buscar Estoy enfermo No te preocupes Pide lo que pueda dar Te pide lo que sea Y no olvidar Si mi vida se me ha vuelto Lo que voy a buscar Estoy enfermo No te preocupes Hace dos meses No puedo dormir Toda una vida No puedo seguir meditando Y esperando por ti Me olvides algo Que no puedo dar Sigue mirándome Como un rival Y olvidando Que no te dejo De amar Y aunque no encuentres La razón Y además tú Nuestra